Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Fabián Solán. Gracias, compañera vicepresidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Yo quiero sumarme y felicitar la iniciativa de la compañera socialista María Busta Calle por esta importante iniciativa de esta resolución. De igual manera, saludar y felicitar esa lucha popular que la realizó en la hermana República de Chile, el compañero asambleísta del Movimiento País. Y de igual manera, también saludar y dar a conocer nombres de compañeras y compañeros socialistas, militantes de mi Partido Socialista, como Camilo Restrepo, como Jorge Chiriboga Guevara, como Sócrates Ponce, que estuvieron allá presentes en la hermana República de Chile, construyendo la unidad popular. Y definitivamente, más allá de la lucha y del ejemplo dado por el compañero Salvador Allende, tenemos que hacer una reflexión, un antes, al 4 de septiembre de 1970, cuando la unidad popular llega al poder como presidente de la República, Salvador Allende, y la lucha y la unidad de las distintas organizaciones de izquierda, de las distintas organizaciones de trabajadores, para luchar por la justicia, por la solidaridad, por la esperanza, por la educación. Y definitivamente, hacer una apología de lo que está pasando en nuestro país. Y realmente, decir que este proyecto de revolución ciudadana, que está liderado por el compañero presidente Rafael Correa, también tiene una historia, una historia de hombres y mujeres que han entregado su vida en Latinoamérica, y que nos sentimos felices, nos sentimos orgullosos de ser parte de este despertar de América, de esta lucha, de estas vidas, de estos socialistas que han muerto, pero que no ha muerto el socialismo, y que realmente está más vigente que nunca. De igual manera, quisiera recordar esas palabras tan claras, tan precisas de Ernesto Che Guevara. Él hablaba con claridad meridiana que la revolución es algo que se lieve en el alma, no en la boca para vivir de él. Y definitivamente, ese es el llamado a los hombres y mujeres de izquierda, de esta patria, a los hombres y mujeres progresistas del Ecuador, que quieren una patria más justa, que queremos alcanzar esa patria socialista, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que llenarnos de absoluta humildad, y definitivamente constituirnos en luchadores, en defensa de los sagrados intereses de la patria, y definitivamente desprendernos de cualquier situación personal para luchar en beneficio de los hombres y mujeres. Vemos con claridad meridiana cómo muchos de los temas que fueron parte de la unidad popular y del levantamiento hacia el socialismo en Chile, todavía no se han cumplido. Particularmente, me refiero a la educación. Vemos cómo ese pueblo de Chile reclama lo que, gracias a Dios y gracias a este proceso revolucionario en el Ecuador, ya lo tenemos, como es esa revolución educativa. Y efectivamente, esa es una parte fundamental de la lucha para alcanzar días mejores, esa inversión importante que esta patria está haciendo en educación, porque eso nos dará el parámetro para hacer ese cambio cultural y alcanzar también con la capacitación, con la educación, la ciencia y la tecnología. No me quisiera alargar más, sino sumarme a la resolución como militante del Partido Socialista de la Frente Amplio, respaldar plenamente y obviamente hacer votos los y las socialistas del Ecuador y de América Latina, rindiendo este homenaje eterno al dirigente socialista y latinoamericano en sus 40 años de su asesinato. Su ligado histórico estará presente en los procesos de cambio que libran nuestros pueblos, en especial en la defensa de la democracia y por una sociedad más justa, equitativa e incluyente y por la construcción de esa patria socialista que todas y todos queremos. De igual manera, yo no quisiera dejar de recordar cómo en la formación política, en la formación que hemos mantenido y en nuestro crecimiento, en qué hogar no se ha escuchado esa música tan importante, tan bonita como de Intilimani, el Venceremos, Simón Bolívar, en las alturas, el Rin del Angelito, con Quilapayú y el Pueblo Unido, que jamás será vencido. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.